Tengo que volar, cuando nuestras manos quieran disfrutar Tengo que cantar, tengo que volar, cuando nuestras manos quieran disfrutar Tengo que volar, cuando nuestras manos quieran disfrutar Tengo que volar, cuando nuestras manos quieran disfrutar Tengo que volar, como una paloma hacia la libertad Tengo que cantar, tengo que volar, como una paloma hacia la libertad Tengo que volar, como una paloma hacia la libertad Tengo que volar, cuando nuestras manos quieran disfrutar Tengo que volar, cuando nuestras manos quieren disfrutar Esta vida va a cambiar Buenas nuevas en tu vida Amigos de Radio Santa Rosa Queremos invitarlos a participar de este sorteo concierto de aniversario Es momento de apoyar a nuestra editora en su sostenimiento económico Colaborando en este sorteo virtual de aniversario Adquiriendo la cantidad de boletos que deseen Tendremos tres grandes premios Primer premio Una hermosa cocina de tres tornillas Tendremos un sal para que puedas emprender tu propio negocio Tendremos trescientos soles de efectivo Tendremos un premio Una impresora Y además un premio sorpresa A solo cinco soles El sorteo se realizará el jueves Puedes pagar Depositando en un agente del IOP A nuestro número de cuenta Ciento noventa y tres Veintidós Cero cero Treinta y cinco Treinta ochenta y siete No servís tu louser al whatsapp Nueve cinco nueve Seis siete nueve Seis siete dos Y participa Ganas y apoyas a nuestra emisora Del Santo Rosario Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Hola, soy Rosa María Palacio Amables oyentes Apoyemos a Radio Santa Rosa En su sostenimiento y mantenimiento De sus equipos de transmisión Ya que es nuestro deseo Seguir ofreciéndoles Nuestra variada y amina programas Principalmente El resto del Santo Rosario Entre otros programas religiosos Su donación es A la cuenta del Banco de Crédito Sociedad Dominica De medios de comunicación Radio Santa Rosa Cuenta Sol Número Ciento noventa y tres Veintidós Cero cero Treinta y cinco Treinta ochenta y cinco Cuenta dólar Ciento noventa y tres Doscientos diecinueve Quinientos seventa y cinco Once cero uno De ustedes depende Que Radio Santa Rosa Siga siempre cumpliendo Su gran papel Evangelizador Dios bendiga Su buen corazón Escúchanos A través de la treinta y doble Punto Radio Santa Rosa Punto com Punto De Audio en vivo Cero horas Un minuto En Radio Santa Rosa Hagamos lío Con el Papa Francisco Buenas tardes Te queremos mucho Papa Francisco Que por favor No dimenticate Mis impregales Con mi Besamos por ti Todos los días Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Buenas nuevas Con mi Provincia Aquí Exilio Exilio Descenda Superbus Etmania Tempo Demostra San Señor Demostra Al final de la jornada Del día Radio Santa Rosa Primera emisora Católica del Perú Presenta su programa De oración, cánticos Y meditación Rezando El Santo Rosario T Un minuto Y meditación Y meditación De oración Duas Y meditación Del día Al final de la jornada De oración De oración De oración Ale ¡Suscríbete!